El día de ayer fue el estreno del reality Pequeños Gigantes 2018, donde pudimos ver el gran talento de los pequeños, además de la formación de escuadrones que sorprenderá al público cada domingo, pero quien realmente se llevó la noche fue su conductora estrella Galiela Montijo quien deslumbró con sus espectacular vestido y su divertida forma de interactuar con los pequeños participantes, y es que la gali fue elegida nuevamente por el productor Rubén Galindo, para ser la conductora del exitoso programa ya que la edición pasada convenció al público por su forma tan espontánea de conducir y carisma, Uno de los momentos más graciosos del programa fue cuando una de las participantes sorprendió a todos, incluso hasta la misma Montijo, pues fue Nailia Ramón de 5 años de edad, quien mostró en su tarjeta de presentación que se encontraba casada ni más ni menos que con el hijo de la también presentadora de hoy, Mateo, aquí está la foto de mi novio. Mateo, suegra, reveló la niña quien también mencionó que lo que más le gusta de él es que es apapachable y estrujable, tras escuchar dicha información Galilea se quedó atónita pues jamás se esperó que Mateo ya tuviera una relación, y mucho menos que le dijeran suegra, que feo se siente que te digan suegra, expresó, la comunicóloga lucía un radiante vestido de noche color almendra con incrustaciones color verde además de presumir su reciente cambio de look ya que ahora tiene un cabello mucho más platinado, Galiela junto a su, se cree, Instagram, yo creo que no hay nadie mejor que tú arroba Galilea Montijo para este tipo de programas y muchos otros más que pudieras conducir siempre dejando todo un abrazo, me gustó mucho ya necesitábamos un programa así felicidades arroba Galilea Montijo solamente me gusta el programa cuando tú eres la conductora, me hace reír y se ve que te diviertes con los niños, niñas, fueron algunos comentarios de sus fans, en esta nota, programa pequeños gigantes Galilea Montijo conductora.